El América es un desastre. Ricardo Peláez señala las causas del mal momento del club. Peláez no se tentó el corazón para darle con todo al equipo dirigido por André Jardín. Las águilas del América posiblemente viven su momento más bajo desde la llegada de André Jardín. Ya que han tenido un inicio de torneo bastante complicado. Las lesiones, la acumulación de partidos y el cansancio mental. Ha sido clave para que el desempeño del equipo se haya visto afectado de manera importante. El conjunto americanista acaba de tener una derrota sumamente dolorosa. Ya que perdieron en casa contra los camoteros del Puebla. En un partido donde el equipo lució bastante mal. El equipo de Jardín generó muy poco fútbol y esto no pasó desapercibido por los expertos. Uno de ellos el expresidente del equipo, Ricardo Peláez. Peláez fue muy claro con sus críticas en contra de las águilas. Señalándolo como un equipo predecible y carente de ideas a la ofensiva. Peláez entiende que debido a las lesiones, acumulación de partidos y quizá algo de cansancio en el discurso de Jardín. Pueden ser algunas de las causas del bajo rendimiento de los azulcremas. Por eso asegura que quizá lo más sano sea hacer algunas modificaciones a la plantilla de cara al futuro. Un desastre en la América, pero si algo distinguía a la América es que se le cerraban, se le cerraban, se le cerraban. Y había llaves. Y había llaves. Hoy no tiene las llaves ya, ya no las encontró. Es un equipo predecible, es un equipo repetitivo, es un equipo carente de creatividad en este momento. Entonces está padeciendo muchas cosas que si Jardín no toma una decisión rápido y modifica un poco el planteamiento o busca otras opciones de juego, se va a volver un equipo predecible. ¿Qué recomendarías o qué, en tu opinión, qué harías tú o qué se te ocurre a ti en tu análisis? ¿Qué tendría que hacer Andrés Jardín? ¿Qué opciones? Bueno, por supuesto, el discurso del técnico. Porque ese es que se hizo repetitivo. El discurso del técnico. Por eso yo siempre hablo de renovación de plantel, dos, tres jugadores, dos, tres jugadores, dos, tres jugadores, para que se vaya manteniendo vivo y no haya cansancio, hartazgo. Me parece que hay que buscar otras opciones de juego. Esa fórmula Jonathan Fidalgo funcionó muy bien a raíz de la salida de Tano y fue lo que hizo diferente a Jardín. Equilibró más al equipo y luego llegó Lisnowski y defensivamente se paró mejor. Hoy no tiene a los centrales, no tiene a los laterales y carece de un volante. Y por fuera el único jordes equilibrante que le queda es uno de los cinco que tenía, que es Brian. Entonces está... Y luego lo alternaba de una banda a otra. Está complicado. A ver, Dionisio, Jaret dice que América sí jugó bien. Tú dices que jugó del carajo. Sí, infumable. Infumable. ¿Por qué? El mal paso de la América se debe principalmente a qué. Hay tres situaciones. Usted... Llame, ponga lo que le pase. Lesiones, el 45%. 30, los jugadores, yo subiría el porcentaje de jugadores. 25, el técnico, también lo subiría el 25, el técnico. No todo son las lesiones, no todo, no todo. Pero bueno, los americanistas se quieren recargar en las lesiones. Ha habido lesiones. Pero en general todos los equipos tienen lesiones. Y serias lesiones. Pero no es el problema de la América las lesiones. El problema de la América es que ha caído en una especie de tobogán. Y Jardín, vamos a ver ahora sí al técnico Jardín. ¿Cómo detiene esa caída? ¿Y cómo vuelve a resurgir? Porque va a resurgir. Yo creo que está haciendo al arte de una explicación. Para mí no viene el caso que sacan esa estadística. El Puebla jugó bien. Punto. Entonces pone en la estadística, ¿el Puebla cuánto intervino en esta derrota? Pero lleva tres derrotas en el torneo de la América. Luego la más difícil es esta. Jugó bien el Chepo de la Torre. Es increíble que no tuviera trabajo el Chepo de la Torre. Increíble. A ver, Ramón, hay que darle su mérito a un equipo que se ordenó, se paró bien, se enfocó el enfoque, la concentración total en un partido de alto grado de dificultad después de estar en las últimas posiciones, saca el resultado. América muy visto. No saca bien el resultado. Un América muy visto, donde no hay creatividad, donde no se ha innovado mucho en cuanto al parautáctico. Le faltan los centrales. Para eso llegó Igor Liznowski. Está lesionado. Cáceres se lesiona. Uno sí y uno no. Uno sí y uno no. Se la vive lesionado. Los laterales los cambió. Tanés así que tuvo que habilitar un central de lateral durante mucho tiempo. No está Kevin Álvarez. Por el otro lado tuvieron que ya traer a Borja. Ese es el planteamiento que juega Puebla. Esa es la idea. Entendiendo que en el nivel futbolístico individual de cada uno de los jugadores, claro que América era mejor. ¿Cómo le puedes competir? ¿Cómo puedes buscar la manera de ganarle? Haciendo un buen planteamiento, trabajándolo bien, concientizándose bien, y aprovechándolas por oportunidades que tengas. Tuvo pocas Puebla. También las tuvo América. Tuvo 21 disparos. Solamente cinco a portería. Cinco a portería. Pero tuvo llegada. El problema es que esta vez no fue contundente. Y ayer decía Dionisio que le faltó movilidad, que le faltó intensidad. La intentó. La tuvo. Simplemente que los espacios en ningún momento Puebla se los dio. Pero América era un equipo. Es un equipo que tiene las llaves. América te le plantas atrás y tiene el desequilibrio, el quitártelo. Ya no lo tiene. Ya no lo tiene. Las ventas de los jugadores, ya no lo tiene. Hoy en este partido Puebla, los Ángelos ya no lo tiene. A eso me refería yo. Nadie le quita mérito al Puebla. Al contrario, gran mérito. Porque además, no solamente se trata de un buen plan, sino ejecutarlo. Un gran planteamiento del Checo. Y el Puebla corrió todo el tiempo. Pero no solamente es el planteamiento, es ejecutarlo casi perfecto para que América no le haga daño tal como no se lo hizo. A ver. Ha sido una de las noches más oscuras, grises, mediocres, asquerosas que ha tenido el América en mucho tiempo. El América está en el lugar número 12 de la tabla. Número 12 de la tabla. El perder con Puebla con ese gol de Castillo, que termina evidenciando una defensiva bastante gris, bastante mediocre, que cuando sale Cáceres por una lesión y empiezan a hacer los movimientos el técnico André Yardín, me parece verdaderamente injustificable lo que sucede hoy con el América. Un equipo sin idea, un equipo que no tiene punch, que no tiene llegada constante, debido a que le pusieron dos líneas defensivas muy cercanas una de la otra y que no supieron descifrarlas. Me pareció terrible, terrible no ver a Álvaro Fidalgo desde el inicio, que no sé si lo está encastigando porque tiene, según lo que trasciende, ofertas para salir del equipo. Pero hoy se ha vivido una cosa asquerosa para el América, asqueroso, asqueroso. Es el término, me parece, que tiene que darse en este momento para un equipo que viene de ser bicampeón del fútbol mexicano, que viene de fracasar en la Leeds Cup y que tendría que haber hecho, obviamente, su condición de favorito contra un equipo con mucha pobreza futbolística y que el Chepo de la Torre lo ha agrupado, lo ha puesto solidario, ha entendido el equipo de Puebla sus carencias y de ahí, bueno, pues surge un buen esquema defensivo para lanzar, como lanzaron un balonazo, un remate y se acabó el asunto para el equipo del América. Es la gran decepción, es la gran decepción el América hasta el momento de la temporada porque, pues, esperaría muchísimo más de ellos. El Estadio Azul no conecta con la afición del América. Hoy en América tenía una entrada al estilo Atlante, así, al estilo Atlante. No va nadie a este estadio a verlos. Ha sido muy perjudicado a la América el salir del Azteca, por supuesto. No tienen de otra, tienen que salir forzosamente, pero este estadio no es para la afición del América. La verdad es que a nadie le importa ir a este tipo de partidos como es este de Puebla. Y así vamos a ver una temporada muy, pero muy terrible para André Yardín.